¿Qué es la violencia contra la mujer? Por este día tan especial. Asimismo, al Secretario de Desarrollo Social, al licenciado Juan Carlos Torres Barrera. Y a alguien muy importante que sin duda las ha reunido y que ha estado contribuyendo para erradicar esta violencia. Y más aquí en el municipio de Ixmiquilpan, licenciada Yasmina Alcántara. Muchas gracias por todo lo que ha hecho y bienvenida. Asimismo, a las licenciadas que están en apoyo y en atención a la instancia de la mujer. Bienvenidas, licenciadas, abogada, psicóloga y por supuesto la licenciada de la Unidad de Prevención del Delito. Todas ellas en conjunto. Sean bienvenidas a la conmemoración de alto contra la violencia contra las mujeres. En Hidalgo, 300 mil son violentadas en diferentes formas. La violencia psicológica, física, sexual, institucional y en la comunidad y como económica. 47 de cada 100 mujeres en México vive violencia económica. Son muy altos los índices de violencia que tenemos aquí en el valle. Debemos de erradicar este tipo de violencia. Hay mujeres muy valiosas. Los dos módulos que están trabajando ahorita en nuestra instancia se van a quedar estos tres meses para que en cuanto venga el otro proyecto federal seamos beneficiados y podamos seguir trabajando y les podamos dar la atención. Ingeniero, muchas gracias por los problemas a las mujeres y por apoyarlos. Se lo agradezco. No podemos permitir más violencia ni institucional, ni económica, ni psicológica. Nuevamente, porque de verdad que ha hecho mucho y las mujeres reconocemos esa labor porque es impresionante la estadística que nos dan. En Ixmiquilpan se atiende siete a ocho casos diarios. Esta presidencia municipal de eso se encarga de apoyar. Y nuestro presidente que tiene mucha iniciativa y que además está enfocado en esta perspectiva de género que está en contra de la violencia laboral contra las mujeres, que está en contra con la violencia física y emocional de las mujeres. Por eso aquí nos tiene también trabajando en el ayuntamiento. Es momento de que él dé unas palabras y por supuesto inicie esta caminata en conmemoración del Día Internacional contra la Violencia en la Mujer. Muy buenos días. Amigas y amigos que están aquí en esta mañana. Licenciada Yasmin, gracias por invitarnos a este evento de conmemoración. La verdad es que manifestarse en contra de la violencia no solamente debe de ser en un día tan especial como el día de hoy, sino debe de ser en todos los días. La reproducción de la violencia se hace a través de la falta de educación. Por eso es importante y quiero yo invitarlos e invitarlas a que nuestros hijos y nuestras hijas las eduquemos en contra de la violencia. Porque la violencia que hoy vemos es la repetición de la violencia de otras generaciones, de nuestros padres, de nuestros abuelos. Y eso ya no debe de suceder. Es importante entonces que sí nos eduquemos y eduquemos a nuestros hijos y a nuestras hijas para que no repitan lo que hoy estamos viviendo. En Ixmiquilpan se atienden de 7 a 8 casos diarios de violencia contra las mujeres. Esto no es de orgullo, esto es de vergüenza. Por eso tenemos que tomar acciones, por eso sí tenemos que hacer algo en contra de la violencia. Y no solamente contra la mujer, se ha padecido más la de la mujer, pero no solamente contra la mujer, sino contra todas las formas de violencia tenemos que aprender a vivir en armonía, tenemos que ser tolerantes, tenemos que aprender a dialogar antes que la violencia. Gracias, licenciada, por esta gran conmemoración y que todas las mujeres de nuestro municipio, de nuestro estado y de nuestro país sepamos que es importante eliminar la violencia para poder vivir en una sociedad justa e equitativa, para vivir en un pueblo mejor, en un pueblo feliz. Muchas gracias, que Dios las bendiga. Así es, el presidente preocupado y ocupado de atender estas situaciones de la mujer que sin duda son indispensables en todo el mundo. Contamos, uno, dos, tres. Venga, esta caminata por alto a la violencia contra las mujeres. Venga. 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 ¡Hasta acá! ¡Hasta! ¡En frente! ¡Arriba! ¡Pero hay que denunciar, no hay que dejarnos ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Se animó y tiquilpa! ¡Venga! ¡Que la gente se entere que estamos hartos de la violencia! ¡Basta ya! 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 ¡No violencia! ¡No violencia! ¡No violencia! ¡Basta ya! 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 ¡Basta